Para el 16 de abril del presente año, la audiencia preliminar contra Ambiorix Nepomuceno Principal, imputado por el asesinato de la abogada Paola Languasco, ya que la barra de la defensa abandonó el caso y el expediente fue remitido a la Defensoría Pública para que se designe un nuevo defensor. Mientras que familiares de la víctima se manifiestan confiados en que caerá sobre este la pena máxima al tiempo que expresó que este hecho los ha marcado grandemente y jamás podrán superar la pérdida. Acogió lo que es la figura jurídica del abandono de la defensa toda vez de que estos quedaron citados válidamente para comparecer en el día de hoy y los mismos no se presentaron a ejercer los medios de defensa en razón del imputado que decían representar en la audiencia pasada. No se olvida, eso no se olvida, eso vive en uno, eso te termina parte de tu vida, de la misma tuya te la termina, eso te daña por dentro. Eso jamás, nosotros nunca vamos a volver a ser igual que lo que éramos antes. Justicia, que él pague sus 30 años como lo va a hacer, eso es lo único que yo deseo. Este caso se ventila en el primer tribunal del juzgado de instrucción del Distrito Judicial de Santiago y en la próxima audiencia fijada para el 16 de abril se determinará si Nepo Museno va a juicio de fondo.